¡Muy buenas tardes a todos! Hola, soy lunes 12 de febrero de 2018 aquí en vivo en POS La Verdad. Mi nombre es Javier Ruiz y vamos a empezar con la frase del día. La frase del día es la siguiente. Expropiación no es comunismo. Se usa en Estados Unidos, Francia, cualquier democracia donde prevalezca el interés general sobre el particular. Resulta que esta frase no la dijo Gustavo Petro. Es un trino de Enrique Peñalosa del 19 de agosto de 2014. Repito, expropiación no es comunismo. Se usa en Estados Unidos, Francia, cualquier democracia donde prevalezca el interés general sobre el particular. Como lo dice Peñalosa, ¡oh, qué visionario, qué lumbrera! Pero si Petro habla de expropiación, es comunista, es castrochavista. Así que, para que no sigamos en la histeria colectiva contra el candidato Gustavo Petro. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Se dice en punto y empieza de esta manera, pues la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, don Javier, aquí estamos dando la bienvenida a este podcast de hoy, lunes 12 de febrero. ¡Ay, interrumpieron la canción! Con don Edgar, estamos con doña María, con don Javier, aquí al aire, don Javier. ¡Qué buena canción esta! Cuéntenos un poquito por qué la escogió. Sí, porque yo hace harto no he escuchado esta banda, que es liderada por el señor Eugene Horst, él es ruso. Él es el líder de un grupo que se llama Gogol Bordelo, un grupo que mezcla rock, punk, con también música gitana y música balcánica, que ha sido un éxito tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en Colombia, también acá han venido a Colombia varias veces, si no estoy mal, la última vez ya fue a hacer tico como 2015, 2016, más o menos. También ha estado en Estereo Picnic, Gogol Bordelo. Además que este grupo y Eugene Horst fue apadrinado por nada más y nada menos que por Manochau. Entonces él también ha ayudado muchísimo a la carrera musical de Eugene Horst y de su grupo Gogol Bordelo. Por eso la escogí apenas para empezar semana. ¡Ah, qué buena canción! Bueno, damosle la bienvenida a doña Diana María que nos está escuchando y acompañando desde la bella y calurosa ciudad de Exeter en Inglaterra y disfrutando un buen clima. Doña María, ¿qué tal todo? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. ¡Uy, sí, súper calurosa! Anoche nevó. No, mentiras, pero yo estuve haciendo un día bonito porque como nevó estuvo despejado y hubo un harto solecito. Entonces, sudé. Eso no pasaba hace meses. Bueno, y al maestro Don Edgar Arroyo, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué tal todo? Bienvenido a otro episodio podcast. Pues la verdad, esta es la segunda vez que nos acompaña. Así que, Don Edgar, ¿qué tal todo? Don Andrés, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Se le escucha fuerte y claro, como si estuviera aquí en Bogotá. Ah, bueno. Aquí aguantando frío un poquitito. Estaba aquí trabajando un poquito y oyendo también unas cosillas ahí, políticas. Vamos a ver. Entrémole. Claro que sí, estamos con todo. Bueno, Don Javier, el programa es suyo y su merced es Finji Fungeser, el director. Así que, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar con la histeria colectiva. Aún sigue la histeria colectiva contra Gustavo Petro y ya ha tenido hasta tintes ridículos con lo que hizo el escritor y disque intelectual Héctor Abad Facio Lince, que este fin de semana tuvo la brillantea para atacar a Gustavo Petro, decir que le contó, que según el escritor le contó Carlos Gaviria, que ya falleció, que era uno de los líderes del polo democrático, que supuestamente Gustavo Petro hacía trampa en las reuniones, que falsificaba y cambiaba las actas de las reuniones. Bueno, y que hacía un sinfín de trampas. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente la reacción de la gente no se hizo esperar de parte y parte, unos defendiendo a Gustavo Petro, porque efectivamente Facio Lince se estaba basando en un chisme y pues no había forma de corroborar, porque, como ya sabemos, el señor Carlos Gaviria, Carlos Gaviria ya falleció. Obviamente los defensores del escritor, en su odio a Gustavo Petro, porque no se me ocurre llamarlo de otra manera, comenzaron a atacar a quienes estaban cuestionando, el trino Héctor Abad Facio Lince. Y es que el escritor tampoco se ayuda. El escritor tampoco se ayuda porque se puso a decir que todos, que todas aquellas personas que lo criticaban eran chavistas, o como era que decía, criptochavistas, algo así, porque entonces, como él es el escritor, entonces ahí saca unas palabras muy bonitas para confundir, ¿no? Confunde y reinarás. ¿Qué sucedió después? Resulta que, pues, Gustavo Petro también en Twitter le dijo, venga, Héctor Abad, ¿por qué me dice que soy populista? ¿Por qué me dice que soy chavista? Venga, demuestre que efectivamente hice trampa, porque yo nunca he hecho trampa. Además, Gustavo Petro dijo, bueno, yo solamente estuve como un tiempo corto ahí en el, como en puestos directivos del polo, y que eso fue antes de que llegara Carlos Gaviria al polo democrático. Obviamente que la cuestión acá se desató, hubo burlas y todo, porque Héctor Abad Facio Lince se basó en un chisme. Y para completar, un periodista, hijo de un locutor, famosísimo locutor deportivo, Luis Carlos Vélez, para empeorar la situación y que también odia a Gustavo Petro, las cosas como son, odia a Gustavo Petro, se puso a decir que, que bueno, que hizo la denuncia, no, que Héctor Abad Facio Lince, mire, acusa a Gustavo Petro de tramposo. Toca preguntarle al doctor Carlos Gaviria, pero resulta que el señor Carlos Gaviria falleció. O sea, esto ya ha tenido hasta tintes ridículos que hasta reviven muertos. Y obviamente esto desató la ira en muchos tuiteros, de muchas personas que son muy, que usan mucho estas redes sociales, porque ya estaban diciendo que, y yo estoy totalmente de acuerdo de que estaban usando al señor Carlos Gaviria para atacar a Gustavo Petro. Obviamente comenzaron a jugar a la hemeroteca, a desempolvar noticias viejas en las cuales supuestamente hablaban de rencillas y divisiones entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro. O sea, comenzaron a decir que Carlos Gaviria efectivamente odiaba a Petro, que según Carlos Gaviria sí que demostraría que efectivamente Gustavo Petro se hacía trampa. En fin, lo que sí puedo decir es que Héctor Abad Facio Lince hizo el ridículo, hizo el ridículo, tanto así que cerró su cuenta de Twitter. Y pues al parecer dicen que abrió otra cuenta porque supuestamente la original, la de él, había sido atacada. Pero al parecer la que dice que es la nueva cuenta como que es una cuenta fake, más no la original del señor Héctor Abad Facio Lince. Sí, esa cuenta es fake. Y por ahí varios congresistas y gente de medios y farándula le han dado retweet, le han escrito y todo, pero no, es fake. Entonces, acá lo que toca analizar son unas cosas, muchachos, Diana, Edgar, Andrés y queridos oyentes de Pues la Verdad. ¿Por qué cuando Gustavo Petro sale de primeras en una encuesta, sale con este chisme? ¿Cuál era la pretensión de Héctor Abad Facio Lince? ¿Cuál era la pretensión de armar este revuelto tan tremendo, de armar este caos? ¿Por qué en este momento cuando precisamente Gustavo Petro, y es que la verdad, cada vez que lo atacan, cada vez va creciendo más Gustavo Petro? Porque mucha gente está diciendo, y no en redes sociales, en la calle, gente del común, no estoy hablando pues de gente conocida ni nada. Si lo están atacando es por algo, y yo creo que voy a votar por esa persona. O sea, están logrando el efecto contrario. No han podido, desde los comentarios del famoso castrochavismo hasta comentarios frívolos, que los zapatos ferragamo, que es mal vestido, que no sé qué. Hombre, esto ya está teniendo unos tintos de verdad muy ridículos contra este candidato. Ni así ha pasado con Peñalosa, que es más payaso aún, ni con Vargas Lleras, que es más corrupto, autoritario y terrible. No sé qué más quiere hablar. Yo sí, antes de que empiecen aquí a intervenir nuestros amigos, don Edgar y doña María, vamos a hacer una invitación. Bueno, y es que quienes nos están escuchando pueden entrar en la aplicación de Spreaker o en el enlace que publicamos ya en las redes sociales, en Twitter, y dejar sus comentarios al respecto. Los vamos a estar leyendo. Y por ahí ya nos han escrito, doña Diana María, si nos quieres colaborar con los comentarios. Si los tienes a la mano, si no, yo los leo rápido. Sí, pues tengo muy poquitos hasta el momento. Podemos saludar a la tocaya Diana Reuter, que nos dice muy buenas tardes. A Lenny Ardila, que nos envió una carita feliz. A Sebastián Gn, que dice me descargué hasta la app para poder escucharlos. Muchísimas gracias. Bienvenido. Ese es el espíritu. Don Edgar Arroyo dice buenas. Hola, Don Edgar. Don Edgar tiene el don de la unicuidad. Aparece en el podcast y en los comentarios. Y doña Diana también. Bueno, Don Edgar, no sé si usted quiere empezar a exponer lo suyo. No, no, primero saludos ahí a doña Diana, a don Andrés, a Javier. Es que llegué ahí como corriendo, entonces. Estaba viendo también que una concentración en Cincelejo, creo que es. No sé si me corrige Javier. De Petro en Cincelejo ya está en vivo y está muy, muy nutrida. Sí, creo que está en Cincelejo. Sí, 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 confirmado en Cincelejo. Muy nutrida. De hecho, por ahí una fuente muy cercana, doña Angelito, por ahí está diciendo que había un rumor en la Universidad Nacional que Petro iba para allá, pero no. Confirmado que ahorita están estos momentos en vivo. Estuve revisando redes sociales de los candidatos. Está Petro ahorita en vivo en Cincelejo. Sí, señores. Estaba mostrando un billete de un Lleras. Diciendo que eso era lo que costaba un voto en la costa, creo. No, pues yo estaba pensando esta mañana un poco al respecto de todo este tema. Pensaba como, pues lo primero es que yo siento que en los medios, en la televisión, en el radio, en los periódicos, pues no hay como voces que respalden a Petro. Entonces, yo empiezo a ver como que esa iniciativa la está tomando la gente, pues como del común, que sale en defensa de las personas que en los medios atacan a Petro. Sí, porque pues, digamos, en el panel de Blue Radio o de la W, pues que yo tenga entendido, no hay una voz que lo defienda o que lo represente. Digamos, esta mañana estaba Aurelio, que es del Polo, y se dedicó un par de minutos a atacarlo. Entonces, yo siento pues que en ningún medio hay alguien que escriba por Petro, que defienda las ideas de Petro, algo así. Entonces, pues le toca a la gente del común salir a defenderlo. Entonces, empieza a sentirse como una fuerza bien distinta en las redes, que creo que a la gente que no está con Petro le molesta bastante. Le molesta que ellos no tienen el control en este espacio. Este espacio es distinto y ellos no lo pueden controlar y se sienten como con rabia. Yo siento que todos los adversarios de Petro tienen mucha rabia de que no tienen el control, ni en el Twitter, ni en el Facebook, ni en las redes. Entonces, pues partiendo un poquito de eso, me parece ya que entrar a adoptar a Carlos Gaviria haya dicho o no, pues es un poco de farsantes. En realidad, de los que dicen eso es porque no tienen cómo demostrarlo. No tienen cómo demostrar que Gaviria se lo dijo. Lo que sí tenemos es gente del Polo que, pues, dicen que Petro no pudo haber hecho eso porque Petro no tuvo acceso a los documentos que Abad dice que Petro falció. Entonces, la gente mismo del Polo y de los Verdes apoyando hoy a Petro, pues me parece muy sorprendente porque se supone que el Polo y los Verdes están con Fajardo. Entonces, que salga la gente del Polo y de los Verdes a defender a Petro, pues muestra una ruptura bien en los otros partidos también apoyando a Petro que me parece bien interesante. No sé qué opinen al respecto. Bueno, aquí les cuento. En el Twitter nos escribe nuestra amiga Sara Tufano, arroba Sara Tufano Z. Dice, también habría que preguntarse si vamos a permitir que la campaña presidencial se reduzca a ataques personales y no la discusión de las agendas programáticas. Tiene toda la razón. Bueno, aquí prácticamente el discurso programático, el coger cada programa de gobierno está quedando en un segundo, tercer, cuarto plano. Aquí se está atacando a las personas directamente con mentiras, con cuestiones ya personales, banales y eso, pero el programa cada uno no es que se esté desglosando, ni se está atacando, ni se está contraargumentando. Entonces, la invitación que hace Sara Tufano es más que válida y nosotros como electores, como votantes que somos, podamos poder decir y exigir un mejor debate presidencial. Sí, pero yo pienso que el hecho de que los grandes medios quieran imponer unas matrices no nos va a hacer callar. O sea, nosotros tenemos que salir en defensa. Nosotros no tenemos quien hable por Petro en la W, ni en el tiempo, ni en el espectador. Pero bueno, aquí en POS la verdad está Don Edgar, que sí puede hablar por Petro. De hecho, el tuitero... Por eso mismo. El tuitero de Green Arrow, arroba de Green Rayo al Piso, ¿cómo es? De Rayo al Piso Green Arrow 7, dice, pues la verdad, muchachos, miren esto que está circulando esta tarde. Y es un trino del hijo de Petro, en donde ponen a una persona que es activista en redes sociales, el señor Guillermo Hernández Vega, donde ponen un pantallazo de una charla, de unos comentarios que está haciendo, donde está pidiendo que se ataque ya a Petro, y con insultos, con un poco de cosas. A lo que decía Sara Tufano. Aquí la reducción, o sea, aquí el discurso se está reduciéndose a eso. Atacar a las personas, agredirlas, insultarlas y demás, pero y el contenido que nos interesa, ¿qué? ¿Cuáles van a ser los programas de gobierno? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué eso no se conoce? ¿Por qué eso no se debate? De hecho, nosotros tuvimos un buen análisis a cargo de doña María, y ya le doy la palabra a ella, frente al tema del Foro Nacional Ambiental, en donde pudimos ver las diferentes posturas de los candidatos, salvo el de Germán Vargas Lleras y Marta Lucía Ramírez, frente a cuestiones ambientales. Pero el resto no hemos habido mayor participación, ni nada de esas cosas, como si estuviéramos esperando hasta ahora los debates que se van a dar después de las elecciones legislativas del 11 de marzo. ¿Doña Diana? ¿Doña Diana María? Claro que sí, bien pudo, doña María, ilustrenos un poquito. Ilustre. No, 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 es una intervención. Vamos a arrancar el debate, bueno, ahora sí. No, pienso que estoy de acuerdo en una cosa que han manifestado Javier y Donet, es que Petro suben las encuestias gracias a la infamia de la derecha, que es algo que les había escrito yo en el grupo ya alguna vez. Gracias a justamente esta dificultad de hacerse ver en los medios, el que los micrófonos les sean dados a otros contincrantes para hablar mal de él, es algo que le ha subido puntos. Pero pienso que asimismo cada vez que salen hordas petristas, que afortunadamente no son todos en Jauría, atacar también le quitan puntos. Pienso que sí, lastimosamente. Yo no veo medios colombianos, pero entiendo que son bastante parcializados, pues que obviamente tienen una agenda y cada vez que nosotros vemos, escuchamos, leemos algo, es importantísimo que entendamos quién lo dice, por qué lo dice, para quién trabaja, cuál es la agenda detrás de esto. Es algo en lo que todos deberíamos educarnos cuando vemos medios colombianos. Sin embargo, quisiera rescatar que sí hay medios donde he visto que hay petristas, por ejemplo, con la oreja roja, un saludo ahí a propósito de con la oreja roja, he visto allí varios artículos que le favorecen. Entonces, de repente, es cuestión de buscar otros medios alternativos que son un poco más objetivos. Claramente, de verdes, hay polistas que apoyan a Petro, hay algunos que apoyan tanto a Petro como a Fajardo, hay otros que se han solidarizado con Petro, y lo cual está bien, porque es que la decencia no pelea con nadie y el llamado es a darle mayor altura al debate, como lo decía Sara. Entonces, mi opinión, yo he resumido unos puntitos que les quiero comentar. Uno, pienso que más allá de lo que Abad dijo, que no podemos confirmar porque lo hice con base en algo que supuestamente dijo alguien que ya no está, es algo que un caballero no hace, que es usar la memoria de alguien que se ha ido de manera política en contra de otro. No es la primera vez, según entiendo, que el escritor, no lo sigo, pero que él tiene salidas en falso. Sin embargo, ah, bueno, y dicho esto, quiero también manifestar que apoyo la confrontación sin violencia ni agresión, como lo hicieron algunos petristas que lo cuestionaron porque están en todo su derecho de cuestionarlo cuando tienen las salidas de estas. Sin embargo, reprocho el matoneo, tanto a Abad como a otros líderes, incluyendo a Petro. Hablábamos justamente el jueves pasado, y esto reflexionaba yo hoy, de las protestas que ha habido contra las FARC y de la agresión que ha habido contra ellos que ha obligado a que ellos hayan suspendido su campaña y reflexionaba con respecto a algo que alguien decía con relación al asunto con Abad Faciolince, y es que se lo merece por lo que dijo. Lo relaciono con el tema de las FARC porque probablemente, si nos ponemos a pensar, ¿será que se lo merecen? Y recordamos lo que hicieron con los diputados del Valle, con los secuestros, con el Nogal, con la masacre de Bojayá, podríamos decir, de repente se lo merecen. Pero, ¿quiénes somos nosotros para ser verdugos de estas personas? Entonces, pienso que, como dice Shakespeare, si a todos nos dan los que merecemos, pues no queda títere con cabeza. Entonces, el llamado es, está bien que confrontemos cuando hay que hacerlo, está bien que cuestionemos cuando alguien tiene una salida en falso, pero el matoneo siempre, desde mi punto de vista, es reprochable. Entonces, pues, nuevamente hago un llamado a la serenidad. Javier habla de la histeria, pero histeria hay desde hace mucho tiempo y lo hemos denunciado en este podcast, no solo por parte de antipetristas, sino también de petristas. Aquí hicimos un llamado a la unidad, aquí dijimos, llegará el momento en que nos necesitemos, hay más cosas que nos acercan que las que nos alejan. Entonces, pienso que sobra el cinismo, la burla, el irrespeto. Y el llamado es a darle más debate, perdón, más altura al debate, como lo decía Sara, y un poco al desapasionamiento del debate, hacer más moderados, hablar con argumentos, enfocarnos en propuestas, en la calidad de los candidatos, en cosas que valen la pena, no en chismes, pero tampoco en armar jauría o en matonear a alguien que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Eso es básicamente lo que tenía para decirles. Bueno, pero yo sí quiero meter aquí la cucharada y, bueno, estoy totalmente de acuerdo y comparto lo que dice doña Diana. Pero a mí me está preocupando es cómo se pervierte el lenguaje y más que todo en los medios. Y, bueno, qué pena que hable por mí, sino que es mirar nada más la nota de Noticias Uno cuando hablaban precisamente del incidente entre Héctor Abad y Gustavo Petro en Twitter. Además que es una nota muy sesgada, muy tergiversada y que resulte yo ahí metido en la colada y es que siendo uno de la, ¿cómo es? De la horda petrista, ¿no? Como, o del extremismo petrista. Y los de Confidencial Colombia que colocaban hordas sin H, ¿no? Ajá, y Confidencial Colombia que colocaba hordas sin H. Un saludo a Confidencial Colombia que no me sigan enviando DMs para que les dé RT a los trinos que a veces sacan. Ahí les va. Sí, señores. El chinchín, el cobro coactivo una vez ahí. Ajá, bueno, ahora sí volviendo a este tema. A mí me parece tenaz que si sale diciendo un Daniel Samper Ospina es que Petro es extremista, oh, qué opinión tan interesante. Ah, qué bien, eso es libertad de expresión. Pero sale Petro diciendo Daniel, señor Daniel Samper, no me diga extremista. Ah, es que usted es Castro Chavista, es que usted no sé qué. Ah, bueno, entonces las cosas como son. Hay que equilibrar las vainas porque me parece que se está pervirtiendo el lenguaje. Y se vio con la nota de Noticias Uno en la cual dicen que es Castro Abad. Ah, hasta se enredan los mismos de Noticias Uno. Una nota rechambona con un juego de imágenes horrible. O sea, yo, yo uno ve esa nota, uno dice, uy, eso parece RCN, pero no. Es Noticias Uno la red independiente con un juego de imágenes de palabras horrible. Dando a entender que a Héctor Abad Fasio Lince lo censuraron cuando no fue así. Que no, que a él fue que le, no, que a él lo censuraron, lo callaron, porque así dijo Noticias Uno, lo callaron. A Héctor Abad Fasio Lince lo callaron y ponían la foto de un Petro con un chulito de Héctor Abad Fasio Lince una X sobre la boca. Y lo peor de la nota es que lo, o sea, cómo pretenden a engañarnos y precisamente eso viene también de la coalición Colombia y de estos pechos fríos que se ponen a decir que es que el uribismo y el petrismo son la misma vaina. Cuando les quiero votar acá un dato, ya un líder del grupo, del movimiento de Gustavo Petro de Centes fue asesinado, que por eso Gustavo Petro suspendió, creo que un día o dos, su campaña. Entonces, cómo van a decir que los petristas y los uribistas son iguales cuando ya están empezando a matar a los delos de al movimiento de Centes. De verdad, me parece muy irresponsable de Noticias Uno que, como ya sabemos y voy a decir la palabra, le tiene tirria a Gustavo Petro desde la alcaldía y ahora salen con esta pavada de nota horrible. Así que, claro, Héctor Abad Fasio Lince se le cuestionó que dijo un chisme, pero al señor no se le puede decir nada. Y además, recordé lo que pasó con Felipe Zuleta que también era otro y él se dijo, pero ustedes que se creen que en Twitter estamos de tú a tú, ¿no? Pues en Twitter es un espacio, a mí me parece que es una red social a pesar de todo y sus defectos y sus frivolidades, una red social muy democrática. si no le gusta si no le gusta Twitter entonces no abra Twitter. Sí. Y fíjese que cuando, ayer cuando le dijeron a Javier que estaba dentro de las hordas petristas, creo. No estoy muy seguro. ¿Sí, Javier? Sí, 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 sí. Sí, bueno, fíjate que Diana también está usando ese lenguaje, ¿no? Y pues no sé, yo no sé qué es lo que quieren que hagamos. O sea, salen los líderes de opinión hablando y tratando de generar matrices y diciendo mentiras. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? O sea, que nos quedemos callados y dejemos que simplemente la información quede ahí como lo hicieron desde siempre. Pues es que el problema es que ellos en Twitter y en Facebook no tienen el control de eso. Entonces usan unas cosas falsas. Fíjense que estoy aquí revisando un artículo de la W Radio que no es artículo, no, es un diálogo que hay. No he encontrado todavía el archivo de voz, pero cuando lo tenga lo usaré. En el que entrevistan a Abad Faciolince y él dice, dice que lo voy a citar, es un artículo de 2011. Dice, finalmente el escritor dijo que la mejor opción para Medellín sería Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo. O sea, desde aquí en el 2011 él ya tiene un seguimiento ahí con Sergio Fajardo y dice, y que en Bogotá, cito, no se puede premiar al polo con la alcaldía, pero tampoco a los traidores como Carlos Gaviria. Peñalosa sería una buena opción, pero a pesar de ser un conocedor de la capital tiene vocación de suicida, ya que por ganar se ha aliado con personas como Álvaro Uribe y JJ Rendón. Entonces, Héctor Abad dice que en su trino dice que él es mi muy amigo Carlos Gaviria, pero en una grabación con la W dice que Carlos Gaviria es un traidor. Entonces, ¿cuál es la verdad del asunto? O sea, a Carlos Gaviria para para cochinar a Petro con una cosa que no hay ninguna 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 prueba que demuestre que Petro hacía eso. Entonces, a mí me gustaría saber qué quieren que hagamos cuando los medios quieren imponer cosas que no son ciertas. Que nos quedemos callados, pues no. Y si terminamos siendo hordas petristas, pues bueno, van a tener que vivir con esas hordas petristas porque de nuestra parte no nos vamos a quedar callados con las mentiras que quieren implantar. Le contesto, don Ed, repitiendo lo que ya dije porque por eso lo dije adelante y es que apoyo el hecho de que los petristas confronten y cuestionen este tipo de salidas en falso porque están en todo su derecho. Yo que lo he repetido todo el día. ¿Qué es lo que yo pido? No sé los demás. Lo que yo pediría en mi nombre Diana Valencia es únicamente hacerlo con respeto y con desapasionamiento. Que no haya linchamientos públicos porque lo que se vio con Abad fue un linchamiento público en Twitter. Pues esto de que se abre Twitter pues se tenga que atener a que le digan de todo pues tampoco es así. yo sé que Twitter es un medio difícil y que tienes que hacerte responsable de lo que digas y si dices una barbaridad pues tienes que tener la madurez de afrontar que te cuestionen y probablemente retractarte si tienes también la madurez de reconocer cuando te has equivocado pero la idea es hacerlo con respeto darle altura al debate repito las palabras de Sarita ¿qué es lo que pido? ya que hablamos de Carlos Gaviria debates ideológicos no dejan heridas el lenguaje injurioso sí y quisiera leer comentarios porque tengo que irme no puede ser no pero ¿cómo? los dejo con las palabras de Gaviria pero está apenas empezando y ya te iba a hacer replicante esto se está componiendo déjeme participar a mí también doña María pero es que no sí repito nuevamente al contrario yo celebro que hagan uso de su derecho obviamente a defenderse y entiendo que los medios no le están dando los espacios pero pues eso no implica atacar en en Jauría ni en Matoneo eso es lo que reprocho pero también aplicaría para los faciolince los danison pero sin a daniel coronel que todos en cabilla contra petro ellos tienen un micrófono que ellos tienen un micrófono que lo abren y tienen millones de millones de oyentes o millones de televidentes y entonces les les escribimos cuatro personas o diez o cien y ya se sienten intimidados porque toda la vida vivieron bajo el manto del poder en sus medios entonces eso ya no es así pues por eso partí a decir que uno lo que Abadizo no es de caballeros dos que apoyo el hecho de que lo cuestionen con respeto y tres de que no apoyo el matoneo y me voy con comentarios del speaker a ver Álvaro Ortiz hola a todos al fin llego al inicio saludos Álvaro el profe Jorge Eduardo Santos un saludo en W Radio gente llama a defender a Petro pero son silenciados ahí en apoyo a Donet Felipe buenas que bien Sebastián Gn Alenia ningún candidato ha planteado un argumento desde sus propuestas contra Petro tal vez de la calle y eso de resto se han limitado a usar el juego sucio yo espero con ansias ver en un debate a Lleras contra Petro ya que él le ha huido a todos yo tendría un comentario respecto a eso es que las propuestas no deben ser contra nadie ni contra Petro ni contra nadie las propuestas son de qué va a pasar con el país los próximos cuatro años Sebastián los discursos de barcas Lleras son libreteados no podría con un cara a cara seguro dice la tocaya el color político es lo de menos cuando de defender la verdad se trata es por ello que algunos del partido verde o el polo han defendido a Petro o simplemente han contado cómo han sido los hechos en realidad Helen red dice saludos tiempos la verdad definitivamente el fanatismo y permitir que las emociones manejen algunos medios y políticos le llevan al camino desenfrenado me adhiero a esa opinión el profe santos nos dice los petristas deben reaccionar como caballeros hashtag tiana style Helen red velvet es un error dejarse enfrascar en una discusión estéril no hay que convertirse en la maleza de las redes y nos dice Helen nuevamente si aplicaría aunque de nada sirve discusión estéril mejor buenos análisis y programas totalmente de acuerdo y finalmente nos dice el profe santos nuevamente los medios se limitan a las encuestas no a las propuestas y oiga y Felipe me faltó uno no 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 creo que es nuestro Felipe si 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 ese es Felipe Osorio desde Sabaneta les tengo este otro trino un saludo a la hermosa ciudad de Sabaneta les tengo este otro trino trino de nuestra amiga Sara Tufano arroba Sara Tufano se te dice lo preocupante es que los ataques vengan de líderes de opinión considerados libres pensadores entre comillas pone eso estimula a los radicales de derecha que basan su práctica política en ataques personales mentiras difamaciones e incoherencias clásico ejemplo del castro sabismo y don donfredi8a más f arroba f8af le responde a Sara y dice nosotros a los ciudadanos también podríamos discutir y responder en función de las propuestas y acuerdos programáticos incluso a los ataques personales como por ejemplo siguiendo la línea de tu columna que es el castrochavismo y como considera que su propuesta lo apoya y rechaza ejemplo el señor Robledo más allá del niní cuál es su propuesta educativa de dónde salen los recursos para gratuidad y esta y cierro con que hace unos días le hice una pregunta hacia Aurelio me respondió tachándome petrista santista entre otras vainas bueno yo si quiero empezar un estilla para que hablantes me parece tenaz también lo de Aurelio Suárez que tengo entendido que creo que él también está ahí también aspirando a congresos si no estoy mal por la coalición se ponga a decir en Blue Radio que sí que sí es verdad lo de Héctor Abafacio Lince y en modo retador contra Gustavo Petro amenazándole diciéndole no es que usted es un tramposo de uno de mil formas espérese que en su momento le destapo todo ¿por qué esos actos tan tenaces y viniendo de una coalición que supuestamente posa de ser conciliadora entonces qué pasa ahí con este señor Aurelio Suárez o porque o es que quería ganarse no sé como está en Blue Radio y como sabemos Néstor Morales no le gusta a Petro no sé si es que quería ganar puntos con él allá en Blue Radio yo qué sé bueno yo sí quiero antes de que doña María se nos tenga que ir por compromisos personales y de horario allá ya estamos rayando en la medianoche en Inglaterra aquí son las 6 y 38 de la tarde quiero leer un trino que escribió Sandra Borda en su cuenta arroba Sandra Borda dice cuando uno lanza una opinión polarizante no se puede esperar de regreso cariño y mesura lo que le espera de vuelta y como reacción es obviamente más polarización uno recibe lo que da y se responde ya en otro en el mismo hilo de trinos entonces claro todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera pero no se vale insultar descalificar y degradar en la opinión y luego quejarse porque se la devuelven a uno en el mismo tono y en esto me incluyo alguna que otra cosa aprende uno aquí con el paso del tiempo rememorando lo que don Javier estaba comentando sobre Felipe Zuleta él decía que él cerraba Twitter porque se cansaba que la gente le hablara de tú a tú y Felipe Zuleta al igual que Héctor Abad Faciolince y otros bien pensadores que se hacen llamar o que son líderes de la verdad y de la doctrina y todas estas cosas ellos piensan que sus opiniones son absolutas y todos debemos agachar la cabeza y reconocer que tienen la razón y no cuestionarlas algo así como lo que vemos en una alcaldía de Peñalosa Peñalosa dice cuanta mentira se le ocurre y todos tenemos que reconocerle y decir si doctor Peñalosa usted tiene toda la razón usted es el gran gerente pues no lo que pasa es que la dinámica de las redes sociales se presta para eso en que uno puede expresar sus ideas pero obviamente van a haber personas o que estén en desacuerdo o que estén de acuerdo obviamente los trinos y los comentarios que más van a notarse y se van a sentir son de las personas que están en desacuerdo ¿por qué? porque es natural que uno se incomode con quien no piense igual a uno entonces Héctor Abad saca un trino aludiendo a un chisme aludiendo a un hecho que no nos consta y que no hay mayor prueba para entrar a analizarlo lo de Carlos Gaviria entonces o sea no nos consta es una versión es la de él y es la palabra de él contra muchos vídeos y muchas otras pruebas en que demuestran que Carlos Gaviria sí respaldaba a Petro por ahí hay un vídeo una entrevista donde dice que Petro se se van a ¿cómo fue que dijo Carlos Gaviria? que Petro había ganado con una tesis que Petro había ganado con una tesis diferente a la de él pero aún así pues Carlos Gaviria lo apoyaba en su candidatura a la presidencia en el 2010 y demás de hecho hay pronunciamientos de personas que han sido líderes dentro del pueblo democrático diciendo que Petro en ningún momento ni tenía acceso ni modificaba las actas entonces ya la versión de Héctor Abad se empieza a caer creo que acá en el podcast todos estamos en desacuerdo con la postura y la clase del trino de Héctor Abad y es normal que la gente entre a responder y mucho más dentro de la calentura y dentro de lo que se está caldeando en el debate político hasta ahí normal ¿qué es lo que pasa? que Héctor Abad coge y procede a cerrar la cuenta es más el mismo Petro en los trinos que él se refirió a robándolo a él directamente me consta fue muy respetuoso en uno de esos le dijo Héctor Abad sin ánimo de ofender dígame en qué punto estoy fallando yo y abramos el debate pero ¿qué pasó? llegó Héctor Abad y cerró la cuenta para mí la lectura que doy al respecto de esto es la siguiente y es Héctor Abad quiso alborotar el avispero cerrar la cuenta y disfrazar esto como si lo estuvieran censurando la cuenta en ningún momento ni fue suspendida ni fue bloqueada ni fue hackeada sencillamente fue cerrada y uno que conoce Twitter uno se puede dar cuenta que cuando uno revisa una cuenta que ha sido cerrada por su propio dueño entonces ahí ahí se nota cuando está suspendida recordemos cuando le suspendieron la cuenta a Javier o bloquean otra dice la cuenta ha sido suspendida la cuenta ha sido bloqueada bueno voy a hacer un paréntesis pequeñito porque doña María por cuestiones personales nos tiene que se tiene que despedir entonces doña María muchísimas gracias por habernos acompañado lastima no nos puede seguir acompañando en el resto del podcast muchísimas muchísimas gracias por escucharme y espero que les acabe de ir muy bonito con el resto del podcast bueno no Diana a ti muchas gracias a ti gracias de hecho de hecho por acá les contamos aquí nos escribe don zapbel arroba zapbel dice ya sos famoso claro que sí don Javier ya es famoso ya salen noticias y de hecho por ahí el loguito pues la verdad sale en el fondo entonces ahí los de noticias uno también es que no soy famoso y eso es propio de los influencers como Javier que yo no soy influencer influenza tendré pero pero bueno entonces continúo con esto Héctor Abad saca ese trino Petro le responde Petro no puede controlar a todos los petristas si debió haber pedido mesura y eso es algo que si se le puede achacar a Petro que diga bueno muchachos si ustedes no están de acuerdo con lo que dijo Héctor Abad listo manifiestenlo pero por favor cero insultos cero patanería cero grosería porque me consta que he visto trinos de petristas insultándolo y tratándolo de hijuetantes y un poco de cosas lo cual está mal y eso va para todas las otras campañas políticas que ojalá cada candidato sea capaz de poder moderar y manejar a sus electores y a sus seguidores diciendo ojo manejemos un buen lenguaje no seamos groseros porque lo que ustedes hacen me afecta a mí en la campaña además la idea es mostrar una imagen de alternativa una imagen fresca una imagen nueva cero groserías y cero insultos porque uno mira los trinos de Petro y Petro en eso no es grosero en eso no suelta insultos ni nada esas cosas a diferencia de un Vargalleras o otros candidatos más de la derecha que se hablan de castrochavismo que nos vamos a volver Venezuela mientras o sea ellos hablan de unas falacias Petro trata y busca ser respetuoso eso sí firme y coherente con sus propias seguidas lo cual es respetable que uno esté de uno de acuerdo ya es otra cosa pero uno mira que un Petro si lo es porque los petristas no lo pueden ser eso es lo mismo que con un equipo de fútbol acá un Javier va a entrar a darme la razón cuando un hincha de millonario se mete al estadio y coge a puñal al otro a quien friegan y a quien joden perdón la palabra es al equipo de millonarios lo mismo pasa con los de nacional y demás entonces uno le exige al hincha compórtense bien para que no nos sancionen el equipo y no nos resten los puntos sí o sea dos cosas primero no generalizar y segundo si es verdad que pronto bueno en el ejemplo que usted pone que por uno pagan todos y sí o sea por eso yo digo o sea doña Diana dice que no pero para mí sí hay una histeria o sea pum resultó Petro primero en la encuesta y todo el mundo como hooligans contra él entonces obviamente la respuesta no va a ser cariños ni ni flores como puso la analista política Sandra Borda o sea la vaina es que mire y lástima que se fue doña Diana y para que Andrés también termine qué pena lo interrumpido es que bueno dicen que el petrismo es extremista pregunto yo ¿no serán que los de la otra orilla son los extremistas? a mí no me vengan con poses de libre pensadores porque entonces están sobredimensionados porque escriben columnas en semana o todos los días hablan en Blue Radio o porque mejor dicho en W Radio o yo no sé en cuál gran medio pues pero a mí me parece que los grandes medios y sus cabezas visibles que son los opinadores y entre comillas intelectuales y periodistas ellos también han colaborado mucho en este clima tan polarizante claro ellos perfectamente escriben una columna ah el polarizante es Petro y su gente claro todo el mundo porque ellos ahí sí como ustedes ellos sí tienen ellos sí son influenciadores y eso es lo que me preocupa porque si es así estamos como mal de intelectuales y periodistas bueno leyendo aquí comentario rápido Bay María Andrea nos escribe en el speaker qué tristeza la izquierda de este país así lo que hacemos es fortalecer a la misma mafia de siempre tiene toda la razón y ya frente a eso voy a cerrar el tema y don Felipe Osorius de Sabaneta Antioquia saludo para él hincha de millonarios ah no hincha de millonarios no hincha nacional perdón nos escribe además de las lamentables declaraciones de Aurelio Juárez está el retuit de Robledo a estas declaraciones sí obviamente los del polo se están apoyando entre ellos el único si acaso que ha sido Gallardo y ha sabido manejar las distancias y ser coherente ha sido Iván Cepeda con un trino que dice que rechaza los ataques de lado y lado y que por favor no incurran ni insultos ni injurias frente a Gustavo Petro siendo el del polo y siendo el de la coalición Eduardo Arias se escribe en su Twitter arroba Arias Villa y lo escribió el 10 de febrero y ese trino nos lo compartió doña Jairito en Telegram dice estoy hasta la coronilla de un país donde la política se reduce a seguir como borregos a caudillos salvadores ungidos y mesías sí la discusión no se debe centrar hacia la persona las discusiones deben centrarse como lo estaba planteando la señora Sara Tufano y lo estaba diciendo doña Ana María al inicio es que todo debe centrarse hacia el programa de gobierno de cada quien independiente que nos caiga bien o mal a cada persona ya van cada quien como se va a votar estas peleas entre el polo la coalición Robledo Aurelio Petro y sus petristas y demás a quienes están favoreciendo aquí quienes están frotando las manos Iván Duque Vargas Lleras Ordóñez Marta Lucía hasta el mismo Fajardo ellos están frotando las manos porque el polo que es izquierda y los petristas están peleando la izquierda se está dividiendo aún más mientras tanto la derecha está juntando fuerzas y ya un sector de los conservadores está diciendo que va a irse en mayoría con Vargas Lleras otro tanto diciendo con Marta Lucía Ramírez y otro tanto están diciendo bueno vamos a ver qué pasa con la consulta del 11 de marzo a ver con quién nos vamos a ir de hecho mire de lo que lleva este fin de semana que pasó hoy lunes y escándalos con la derecha no ha pasado nada todo el tema ha sido Petro 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 y ya los medios están diciendo que Petro comete que censura entonces que Petro castiga el delito de opinión censurando la cuenta de Héctor Abad y resulta que Héctor Abad como ya lo dije cerró la cuenta el solito por eso Andrés entonces respecto a lo que dices qué quieres que haga la gente que escucha eso en radio y en televisión y su único espacio es el twitter o es el facebook o es una red pues salir a defender y a decirlo así es y yo no me he puesto eso y mire lo que yo estaba diciendo está bien que cada quien postule y critique y cuestione pero tampoco se trata de coger a madrazos y insultos a las personas porque por ese lado no es no claro que no no entonces porque es que eso le termina haciendo daño a Petro le termina haciendo daño a Fajardo le termina haciendo daño a cada candidato de lo que de del sequito que tiene ahí en las redes sociales está bien que protesten y usted don Edgar en su cuenta en twitter lo ha hecho bien ha publicado los videos ha publicado cosas ha generado controversia ha invitado a más gente otra gente lo ha seguido otra gente lo ha dejado de seguir eso es normal eso en el ejercicio de las redes sociales es más que válido y es obvio que hay que decirlo que uno no está de acuerdo y para eso es este podcast de pues la verdad y que bueno poder contar con la opinión de don Edgar que siga a Petro y con la opinión de doña Diana María que ya no nos está acompañando pero que ya dejó plantear su posición que ya lo ha dicho muy abiertamente está con la coalición o sea mire que aquí en el podcast si podemos reunirnos y hablar entre todos y lo hacemos en el grupo en Telegram y los invitamos a ustedes estimados oyentes que nos están escuchando síganos en Telegram se descargan la aplicación buscan grupo oficial por la verdad y ahí se entra y van a ver cómo son los debates en el grupo así como nos estamos hablando acá hablamos allá en el grupo porque no podemos hacerlo así solo que con memes así es y le metemos y la pasamos bien pero miren que si podemos hacer las cosas bien si podemos tener un debate a la altura porque no se puede trasladar eso a las redes sociales obviamente desde el anonimato y desde un avatar de un muñequito de cualquier cosa es fácil gritar cosas decir groserías insultar y hasta amenazar de muerte como los pantallosos que subió el hijo de Petro pero de eso no se trata entonces la invitación es primero todos estamos de acuerdo que el trino Héctor Abad fue una salida en falso porque trajo a la memoria a Carlos Gaviria de forma digámoslo así desacreditando y sacándole contexto ya se demostró en videos y en otras cuestiones que Petro no tenía nada que ver con las actas porque no las manipulaba y segundo Carlos Gaviria apoyaba a Petro porque era parte del polo lo otro Petro ni los seguidores le bloquearon la cuenta a Héctor Abad ni la cerraron él solito la cerró lástima porque si Héctor Abad es tan gallardo es tan intelectual pues porque no hubiera seguido con el debate y se hubiera sostenido y si hubiera tenido que hacerlo pues pida las excusas que son que eso no es nada malo el que es caballero pide disculpas pero bueno entonces para ir concluyendo yo sí quiero decir una cosa aquí se le está haciendo la jugada y se le está haciendo el favor y se le está quitando tanta agua sucia y tanta crítica y tanta tensión que están recibiendo los de la derecha Iván Duque Vargalleras Marta Lucía Ordóñez y demás toda la tensión está centrada en atacar a Petro ¿por qué? porque Petro va ganando las encuestas entonces hay que atacar a Petro y de paso atacamos a Fajardo entonces entre las dos campañas se van minando mientras los de la derecha se van fortaleciendo entonces ojo con eso hay que saber también cómo nos van moviendo la tensión mediática en los medios de comunicación y demás segundo hordas petristas las hay como las hay de los uribistas como las hay de los mismos de Fajardo y la coalición como las hay de los duquistas y de toda esta gente y los vargalleristas y demás la invitación es saber debatir y contraargumentar con respeto y centrándonos en los programas de gobierno yo defiendo a Petro por esto y esto y esto yo defiendo a Vargalleras por esto y esto y esto de a Duque y a Fajardo y así hacerlo bien no irnos a los extremos a los insultos porque de eso no se trata y lo otro lo más importante es que como don Edgar me lo hacía caer hablando hace unos dos días frente a esto es se ha venido a la memoria y a la recordación lo que era la imagen de Carlos Gaviria el aquel gran magistrado que tuvo la corte constitucional el senador que fue y el candidato a la presidencia en la época de Uribe y empezaron a salir muchos discursos de él que la mayoría empezaban a ceñirse y a verse identificados con la postura de Petro o sea Héctor Abad trae a la recordación pública Carlos Gaviria pero lo que hace la gente es empezar a ver Carlos Gaviria y a relacionarlo más con las ideas de Petro o sea le salió también la jugada al revés y la gente que incluso no lo conocía o que no lo tenía ya en su memoria empezaron a ver lo que representaba un Carlos Gaviria en la vida política siendo activo o sea él estando en vida así yo también agregaría que no salgan también o sea si vamos a debatir que no salgan ni con posverdades ni con frivolidades también aplica para todos y también para estos disquelíeres en opinión porque por ahí me pasaron y yo lo puse en un twitter una grabación de Héctor Abad Faciolins hablando de Petro y él decía que no le caía bien a Petro porque era un chavista que no aceptaba la calvicie o sea no juguemos con frivolidades primero que todo y segundo con las posverdades ya sabemos el castrochavismo que no existe y que hombre si vamos a ser más serios pues más altura al debate y bueno no caer ni en posverdades ni en frivolidades ni en ni comportarnos como hooligans ni nada por el estilo bueno muchachos aquí en twitter quiero saludar a Diana arroba sic raya el piso Diana que nos está escuchando aquí escuchando a Contra Godard pues la verdad Diana mil gracias y como yo hincha el glorioso millonario solo millos locas doña Diana Reuter nos escribe en el twitter para que el debate sea de ideas y de propuestas nunca de calumnias y o acusaciones que solo buscan desviar realmente lo realmente importante el futuro de Colombia y en el chat de Spreaker don Sebastián Génez dice si y el contraste del asunto es que a pesar de que los trolls de Petro responden con euforia jamás se acercan a la altura con la que debaten los seguidores de los candidatos de derecha no creen William Antonio nos escribe en el contexto cultural de nuestra nación uno no puede pretender hacer acusaciones falsas en una red social y esperar que le vuelvan flores las personas que lanzan dardos deben tener los cojones para aceptar los dardos que le vengan doña nos escribe estoy con Diana los ataques siempre existirán más aún en tiempos electorales no escucho Blue Radio por salud mental mejor ser selectivo información es un error le envié un hilo de twitter si ya lo recibimos en twitter ya lo vamos a mencionar a doña Helen para eso está el podcast pues la verdad una buena alternativa don Javier tiene sus ideas don Edgar tiene las de él doña María también don Angelito que cuando nos acompaña también doña Diana Reuter aquí mi persona y entre todos sabemos convivir de eso se trata y eso es un buen ejemplo que todos ustedes pueden empezar a copiar y los invitamos a que hagan parte del grupo en telegram doña Helen vuelve y nos escribe en el speaker es verdad los insultos no son justificación para nadie la diversidad es importante porque tendríamos encuentros interesantes en lo importante y es el bienestar del país y nosotros sus ciudadanos eso es una invitación que yo quiero hacer en el podcast y sería más que interesante poder contar con la participación de un uribista amigo oyente si usted conoce algún uribista que pueda tener argumentos válidos que no caiga en el insulto aunque eso es algo difícil entre ellos pero bueno no descarto lo rehabilitamos que invitarlo acá al podcast que nos acompañe que se conecte por Skype independiente del lugar en el mundo donde se encuentre que nos acompañe a una serie de episodios podcast lo invitamos hablamos la pasamos bien porque seguramente no estaremos de acuerdo con los postulados uribistas pero podremos estar de acuerdo con muchas cosas más porque hay uribistas que son hinchas de millonarios y es más hay tuiteros que son uribistas que son hinchas de millonarios pero se la llevan bien con Javier en el tema del fútbol o no es así pero yo no sé quién es ahí habrán bueno muchachos bueno ahí habrán digamos que sí muchachos dos cosas primero 6.57 de la noche cómo se nos pasa el tiempo de rápido pero bueno nos vamos a extender un poquito para que tampoco sea como tan largo el podcast igual tampoco es que queda mucho segundo ya para pasar esto y para entrar rápido a temas varios y bueno tema deportivo y cerramos el podcast igual esto va a seguir dando de qué hablar si es necesario en el próximo podcast del jueves seguiremos hablando de este tema bueno si sigue la polémica o si sucede una nueva polémica porque como que es como que es el deporte favorito ahorita de muchos el todos contra Petro yo sí quiero hacer una invitación antes de que entre don Javier tenemos ahorita 135 sesiones activas o sea hay 135 enlaces abiertos escuchándonos en vivo y si usted quiere hacer parte de este podcast de pues la verdad escríbanos ahí en el chat en directo ahí deje sus comentarios si quiere van dejando sus arrobas en twitter para que entre todos nos sigamos porque todos somos pues la verdad y si quiere hacer parte de este podcast y hablar en este programa bienvenido sea nos contactamos hablamos por telegram y nos conectamos a través de skype y bienvenido al próximo episodio podcast que será el jueves ya les digo la fecha el jueves 15 ya quincena 15 de febrero bueno muchachos 658 es lo siguiente a raíz de esta histeria colectiva si muchos digan que no hay un tuitero de ultraderecha muy conocido en el cual ya he tenido polémicas agarrones don Edgar también don Edgar voy a confirmar que este personaje en verdad si existe no es no es acá tengo perdón la interrupción don Jair acá tengo un testimonio de fe de una tuitera quien muy amablemente nos escribe estamos hablando de la señorita Angela Molina arroba Angela Molina B y dice el suegro se la lleva bien con don Edgar así es don Edgar claro que sí y don de Green Arrow dice pues la verdad señores muy buen podcast se ganaron un oyente bienvenido don Green Arrow ya lo estamos siguiendo bienvenido aquí siga esta es su casa siga UD y si quiere participar en el podcast ya sabe nos puede dejar sus comentarios en speaker o si quiere hablar acá ahí mismo hacemos la gestión háblese con don contraguerre nuestro influencer y lo invitamos por Skype para que nos acompañe una emisión podcast ahora sí don Javier la primicia hombre resulta que este muchacho José Cuello al ver que Gustavo que igual amigo mío amigo en ratonía el que es entonces resulta que el PhD en provocar mamertos como escribió un Felipe el PhD en provocar mamertos y él también se graduó en la misma universidad de Peñalos donde hizo el PhD resulta que al ver el el crecimiento mediático y de popularidad de Gustavo Petro se le ocurrió una brillante idea esta idea es y hoy publicó un video que es muy chistoso como habla porque o sea si quiere aparentar que no es gomelo no lo logra resulta que pero bueno eso lo de menos eso es como el detalle frívolo pero resulta que la propuesta de él muy politiquera a propósito es ir a los barrios pobres y populares de Bogotá a meter miedo porque si hablará bonito vamos a hablar del peligro de Gustavo Petro y es que nos quiere volver Venezuela y precisamente este muchacho que no conoce Bogotá que lo más lejos que habrá llegado hacia el sur será la 72 o el centro con donde queda su universidad la universidad del Rosario así que hombre no 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 sea populista porque eso es ser populista y demagógico ir a los barrios pobres hablarles que mire que con nosotros habrá progreso y no sea que muy politiquero pero en fin el punto es que si va a ir a los barrios populares y es en serio lo reto a un debate en un barrio popular de Bogotá quienes me conocen yo de mis yo tengo 31 años de mis 31 años gran parte de mi vida 22 23 años y a mucho honor yo soy de Altamira que es un barrio que queda bien al suroriente de Bogotá a mucho honor yo soy del sur de Bogotá y me parece de verdad impresentable que este muchacho cuando hay elecciones o cuando hay un candidato que no le convenga se acorde a la gente pobre y va a ir allá a meterles miedo cuando precisamente yo creo que lo más lejos que ha llegado hacia el sur de Bogotá como lo dije será la 72 o a duras penas a la Jiménez no a la Rosario a la Rosario sí a la Jiménez entonces y es en serio José Cuello lo reto a un debate vamos Altamira es más hasta gente me ha escrito llévelo a vos a Javier llévelo a Kennedy a Pati Bonito hasta Soacha hasta Soacha así que voy a esperar respuesta vamos a debate quiere meter miedo allá vamos y debatimos a ver a quién le creen sea usted o a mí debate o miedo señor esperamos a ver qué dice lo de él me recuerda mucho a los políticos que en campaña electoral hacen cosas entonces se meten en la tienda comen fritanga el otro hace un zancocho se van a los barrios populares y es la única vez en la vida en que uno los ve en esas zonas porque después cuando ganan las elecciones y suben al poder no vuelven a ir a esos sitios de hecho me recuerda una vez a ese gobernador Pablo Ardila que tuvo con Dinamarca el cual fue destituido y eso que hubo una emergencia invernal muy fuerte en Girardot y en zonas alrededores y el gobernador no aparecía tuvieron que ir con el policía con el comandante de la policía de Cundinamarca a recogerlo en una finca en el norte del departamento porque el tipo estaba súper enguallabado y lo montaron ahí y todo y lo hallaron allá a Girardot y el tipo estaba con unas gafas de sol medio de aclaraciones medio coherentes y eso porque el tipo ya no le importaba a la región y era un municipio donde él había ganado por mayoría entonces la propuesta que hace don José Cuello pues es válida en el cierto punto en que si él quiere hacer política y apoyar a cierto movimiento de derecha como lo hace él que es más que todo el centro democrático y eso está bien hágalo pero entonces que no vaya a ser lo de Héctor Abad que va a hablar y cuando le vayan a controvertir salga corriendo va a hablar es de Petro no de de su candidato Doña Helen nos escribe en el chat de Spreaker no conozco todavía uribista sin pasión desenfrenado trataré es complicado más si es de alguna fe religiosa sí totalmente de acuerdo gracias por por brindar espacio a las distintas y complicados seres humanos así es los sectores populares es bueno que escuchen a otros que no conocen la realidad del país interesante debate claro y la idea del podcast es hacer un un conversatorio así como este que nos podamos sentar entre varios e ir hablando así no estemos anunciando noticias como eventualmente lo hacemos sino más bien empezar a opinar y a debatir sobre uno que otro tema hacer lo que no hacen en la radio y es poder hablar libremente porque uno escucha ciertas emisoras ciertos personajes y demás y no pueden hablar de una u otra cosa porque sencillamente están vetados o no les pagan para ello es más este podcast es completamente gratuito y eso es algo que nosotros hacemos acá con don Javier y con nuestros demás panelistas que nos acompañan aquí no buscamos ni ganar plata ni nada esas cosas acá no nos pagan por trinos ni por usar hashtag ni que la cerveza águila bajó de precio ni cositas así ni que mejor con directivi ni nada de esas cosas no es más nosotros no sacamos videos en youtube buscando patrocinio y que nos paguen después para hacer conferencias y hablar bien del gobierno de turno nada de eso nosotros hablamos aquí libremente solo se patrocina al millonario aquí don Edgar es el compositor del jingle de pues la verdad él fue el que nos los hizo de forma libre espontánea así es y la participación de don Javier la participación mía y las demás panelistas también es eso y lo invitamos a todos ustedes para que hagan parte de este podcast porque la idea es empezar a reunir cada vez más gente quien comparta sus opiniones con argumentos valios pasados en el respeto y la pasaremos muy bien porque en la diversidad el sabernos conocer es en donde vamos a empezar a disfrutar lo que realmente somos como colombianos y es que somos de una idiosincrasia completamente variada bueno muchachos 7-5 minutos Andrés corte rápido temas varios y para lo del deporte y listo para despedirnos como mande don Javier vamos al corte entonces listo en temas varios bueno no son tan varios son poquitos en realidad vamos a hablar de dos cosas porque a raíz del escándalo de Héctor Abad Faciolince y Gustavo Petro pasó desapercibido un tema también a raíz de la última columna de Daniel Coronel donde al parecer bueno igual era un secreto un secreto a voces el entre comillas accidente que sufrió este señor Pedro Juan Moreno como que no fue tan accidente y además también ha pasado desapercibido la como como es que se dicen los juzgados bueno que compulsaron copias o lo dije mal no así lo dijo bien ah bien que compulsaron copias para que investiguen a Álvaro Uribe por un asesinato un líder de derechos humanos pero expliquemos rápido que es una compulsa de copias una compulsa de copias se da en pos la verdad jurídico en pos la verdad el consultor jurídico pues la verdad le explicamos la compulsa de copias se da porque mediante un proceso judicial vigente la fiscalía la defensa o el mismo juez pueden encontrar en virtud de ese proceso que una persona ajena a ese proceso cometió uno o varios delitos encontraron material suficiente como no hace parte del proceso en cuestión lo que hacen es que mediante el fallo se ordene que se compulse copias compulsar copias se pide es que la autoridad competente reúna esa información que encontraron en esa investigación judicial para que investigan a la persona a la que posiblemente presuntamente no o sea comete un delito o uno o varios delitos porque se habla de presuntamente y ojo con la palabra de la presunción porque aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y la única persona que puede decretar que alguien comete un delito es un juez de la república entonces siempre se habla de presunción acá el tribunal de Antioquia y el tribunal de Medellín en procesos diferentes penales encontraron ciertas participaciones y ciertas pruebas que vinculan directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez entonces como ellos están juzgando es un proceso aparte y encontraron una serie de pruebas le piden en este caso a la comisión de absoluciones perdón a la comisión de acusaciones de la cámara de representantes del congreso de la república que por favor investigue a uno de sus aforados que es Álvaro Uribe Vélez como expresidente ellos encontraron una serie de pruebas y lo consideran importante para que el juez natural de un presidente o un expresidente que es la comisión de acusaciones lo entre a investigar hasta ahí normal que esto pase y prospere pues no la comisión de acusaciones no es que sea mala los malos son los congresistas que llegan allá entonces la invitación es que si usted va a votar por alguno de esos congresistas ojalá revise bien quienes están aspirando para poder llegar a la comisión de acusaciones porque normalmente eso está conformado por personas que se dejan corromper mermeladas y demás y las investigaciones las archivan las archivan las archivan con esto les digo algo la constitución del 91 del año 91 al año 2018 la comisión de acusaciones no ha sacado el primer fallo condenatorio o absolutorio de uno de sus aforados quienes investigan la comisión de acusaciones al presidente de la república y magistrados y consejeros del consejo de estado para contar ojalá en estas elecciones del 11 de marzo se elijan personas más idóneas porque un órgano político como es el congreso de la república a través de su comisión de acusaciones va a ser funciones jurisdiccionales o sea va a ser juez y uno espera que ellos los que ocupen estas curules tengan las condiciones idóneas y mínimas para poder ser jueces le comento rápido en el chat de Spreaker don Jorge Eduardo Santos el profe nos escribe en las emisoras los periodistas interrumpen cuando la cosa es peligrosa para algún amigo de la casa editorial o del director así es en pos la verdad no lo hacemos aquí bien pueden hablen y expongan lo que quieran porque las opiniones con argumentos valios son más que respetables y son bienvenidos y doña Helen nos escribe y llega a la sección de pos la verdad jurídica advertencia no tenemos patrocinio con A con Abelardo Enterprise no nosotros no somos de la casa ni de Jaime Granado ni de Jaime Lombana ni de Abelardo Lawyers Enterprise en oficina en Miami Florida no Abelardo la explica que es como el traqueto del derecho el traqueto del derecho así es Andrés le tengo una pregunta cuéntemelo cuénteme su caso si algún divorcio que quiera hacer separación de bienes capriculaciones divorcio exprés pero es que mi pregunta es si en la constitución si desde que la constitución desde que fue hecha nunca ha funcionado eso o sea hecha la ley hecha la trampa la hicieron como inmediatamente o sea si eso no ha funcionado porque usted piensa que los próximos senadores si van a hacer lo que tienen que hacer primero que todo no creería usted que más bien eso se tiene que reformar primero que todo la esperanza nunca se debe perder yo espero que en esta oportunidad Colombia que está un poquito más consciente de su propia realidad y demás y que se ha dado cuenta un poquito más que tiene el poder y el valor del voto ojalá sean inteligentes a la hora de votar la esperanza nunca se pierde ya después del 11 de marzo haremos el análisis respectivo de cómo quedó conformado el Congreso de la República lo otro las instituciones que se crearon o que ya han sido creadas con anterioridad a la constitución del 91 tienen una razón de ser y tienen un fin determinado lo cual es constituir y ejecutar como todo lo que concierne al Estado Social de Derecho que es Colombia el mejor ejemplo es el DAS el DAS era una oficina de inteligencia como se utilizan en otros países y donde un Estado normal como este la requiere que es lo que pasa que personas a través de una presidencia como el Álvaro Uribe y demás funcionarios como Jorge Noguera y demás empezaron a pervertirla se prestó para chuzadas para cometer ilícitos extorsiones y demás ¿cuál fue la solución? liquidarla el Seguro Social el Seguro Social se creó amparaba a todas las personas que estaban pensionadas en el sector público servía de EPS y muchas cosas más empezó cada vez a pedir más plata más plata más plata la solución fue liquidarla aquí en Colombia nos gusta liquidar las instituciones públicas más no nos gusta es entrar a reformarlas mejorarlas y repotencialas para que presten un mejor servicio ahora bien la idea no es que se liquiden las instituciones la idea es que se cambien a las personas a los funcionarios públicos que se eligen ya sea por el voto o por contratación directa o por concurso de méritos y demás que lleguen a estas funciones el problema vuelvo y digo el problema no es el Congreso de la República el Congreso está bien el Congreso cumple la función que debe ser legislar y hacer juicios políticos el Congreso lo que pasa es que está mal conformado por la calidad de los congresistas que tiene que es de lo peor entonces si empezamos a votar por mejores congresistas pues vamos a tener un mejor Congreso si votamos por mejores presidentes vamos a tener un mejor presidente y mejores ministros por ende y si exigimos que lleguen mejores personas al servicio público van a llegar mucho mejores y acá le traslado este comentario a don Javier que es administrador público cuál es la promesa para los estudiantes de la SAP que los mejores estudiantes van a poder aspirar a mejores cargos dentro del sector público resulta que eso no se ve porque todos los cargos son roscas entonces si no tenemos a las personas idóneas las instituciones por más que perfectas que puedan estar consagradas en la ley y dentro de una resolución y dentro de un estatuto y eso van a fallar porque la calidad de las personas y lo que hace el Estado son las personas y no van a ser las mejores es verdad por aquí le respondo un trino rápido un trino rápido doña Ángela Molina no sé ella por qué estará escribiendo tanto me pregunto yo en su Twitter Ángela Molina B dice se me olvida decirles que Edgar Arroyo se lleva bien con el suegro que es de ultraderecha que lleva a Uribe en el corazón y ella por qué sabe esa información tan detallada privilegiada súper privilegiada esa información que extraño que será bueno Javier continúa tenemos ahorita 148 personas conectadas genial dos cosas primero un saludo a Boris R. Celis arroba barochac 1975 me dice Javier el señor cuello no viene por estos lados se aculilla le da carranchín y se le prende la chusma haciendo referencia al reto del debate con este muchacho al muchacho cuello lo que le gusta es ir a sediar embajadas eso es lo eso le iba a decir hable hable comete lo que pasó en la embajada eso es lo que le gusta a él ir allá a sediar embajadas como como le como le aprendió a a Capriles y Leopoldo en los videos como él vivía hablando de Venezuela y cosas como que vio muchos videos de Venezuela entonces aprendió a que tiene que ir a sediar embajadas que es ilegal no Andrés o sea es territorio de otro país y le gusta ir allá a arrengar obviamente el derecho a la protesta se garantiza dentro del territorio colombiano por mandato constitucional que es lo que pasa cada embajada es un territorio del país al que está representando por eso ellos tienen su propia seguridad y sus propios mecanismos y requisitos es para que cada persona entre a ese territorio que se asume como si uno estuviera entrando a otro país el que es lo que pasa si se empiezan a hacer protestas y hacer una zona y hacer una encerrona una embajada nos estaremos acercando algo parecido a lo que pasó en su momento con la embajada de la República Dominicana aquel hecho histórico con los del M19 pero claro como lo hacen ciertas personas de derecha haciéndolo con la embajada venezolana ahí si ya no le ven el problema ni nada en Cuba con la cubana con la embajada cubana con la embajada cubana perdón entonces uno uno puede protestar ahí y de hecho cuando uno mira por ejemplo en las embajadas norteamericanas en cualquier país protestan pero llegan hasta cierto punto porque ya la seguridad de la embajada dice bueno policía por favor yunos hasta este punto y no más porque el derecho a la protesta se garantiza ya otra cosa que es linchar coger tirar piedras y otras cosas más ya eso ya atentan contra el daño en bien público y demás y lo cual es condenable y ya la policía pues obviamente tiene que entrar entonces me hicieron acordar una historia muy bonita y ya con esto pasamos al otro tema cuando del golpe de estado de Pinochet contra Allende los militares comenzaron a avaliar la embajada cubana y atacarla claro obviamente lo que dice Andrés es cierto y había un señor el embajador sueco que ayudó muchísimo a personas a exiliarse y todo no me acuerdo el nombre de él pero él es muy conocido conocido como el clave del negro creo que era algo así cogió su bandera de Suecia llegó hasta la embajada de Cuba y dijo la embajada de Cuba ahora hace parte de territorio sueco si ustedes atacan la embajada cubana ustedes están atacando a Suecia entonces para que tengan en cuenta esos detallitos y sí ese muchacho sí en Venezuela también en el 2001 en el golpe de Chávez en el golpe contra Chávez también Capriles no Leopoldo que era el alcalde de Chacao fue hasta la embajada con un poco de gente y cortó la luz cortó el agua y bueno ahí hay unos videos para que los vean donde él dice que se van a tener que comer los cables usan una escalera y Capriles se salta el muro y bueno creo que a José Cuello como que le agrada la idea de ir a asediar a embajadas de hecho el mejor ejemplo de un caso de embajadas es el de Julian Assange el de Wikileaks en la embajada de Ecuador en Reino Unido en Inglaterra Inglaterra lo está pidiendo y tiene un llamado a la justicia a comparecer porque no han entrado a la casa que esa es quien era donde está la embajada ecuatoriana ¿por qué? porque ese territorio esa casita corresponde al territorio ecuatoriano entonces él es un hasta hace una semana era un ciudadano invitado por el gobierno de Ecuador y ya por discrecionalidad del presidente le entregaron le otorgaron la nacionalidad ecuatoriana esas son funciones de jefe de estado que hace un presidente en su momento Uribe cuando era presidente como jefe de estado le otorgó la nacionalidad colombiana al cantante español Miguel Bosé de hecho recuerdo que una vez se le preguntó en una entrevista decía señor Uribe ¿yo puedo votar? entonces Uribe le dijo claro que si usted ya con esta saula puede votar ah bueno porque yo no voy a votar por usted ni por lo que usted diga yo voy a votar por alguien opuesto porque yo soy más de izquierda entonces Uribe como que se le desdibujó un poquito la sonrisa pero esas son funciones de jefe de estado un jefe de estado puede otorgar nacionalidad a quien quiera sin siquiera cumplir los requisitos lo hacen más bien como declarar como persona grata dentro del estado colombiano es verdad bueno muchachos el otro tema rápido porque ya nos queda poquito es que Alejandro Ordóñez ha tenido como como que ha sacado su cara más hostil o sea su cara verdadera y se le ha ocurrido atacar a Claudia López Angélica Lozano como ustedes saben pues ellas dos aparte de de ser pareja en lo político también son pareja en lo sentimental y también atacaron a Ramiro Bejarano o sea él también ha hecho parte de esta histeria colectiva y bueno aunque se ha enfocado contra estas personas en especial diciendo que volvería a quemar cartillas que volvería a quemar libros que no iba a permitir la perversión de la ideología de género o sea de verdad terrible terrible que pase esto y que hay gente que le crea a un Alejandro Ordóñez que es el más extremista de todos bueno pues de pronto Iván Duque saca su careta extremista y eso que supuestamente es el más moderado así que preocupante y lo otro lo muy chistoso es que Alejandro Ordóñez el sábado escribió un trino que el día de mañana lo confesaré todo hizo una pantomima una payasada de ponerse en un polígrafo pero oh sorpresa cuando terminó la prueba del polígrafo el video se cortó porque fue una transmisión que se hizo en Facebook y no mostraron los resultados del polígrafo como la ven les cuento algo a nivel judicial y creo que en muy pocos países sucede en la mayoría de países incluido Colombia la prueba del polígrafo no es contundente en palabras más coloquiales no es la prueba reina y no puede considerarse como tal puede servir de indicio pero para eso se requieren otro tipo de pruebas que descarten que efectivamente lo que se dice ahí en el polígrafo puede ser susceptible de error o no entonces no siempre lo que se dice en el polígrafo es cierto hay muchas formas de entrar a disuadir y a vulnerar la seguridad del polígrafo para que conlleve o mejor dicho muestre respuestas o resultados que son erróneos que son alejados a la verdad doña Helen nos escribe no hay que seguir pensando que es imposible cambiar el congreso claro no se cambiará totalmente en las elecciones de marzo aunque será un importante cambio de padres de la patria un muy importante avance si eso esperamos todos ojalá las personas que nos estén escuchando y demás sepan votar bien y lo hagan a conciencia el voto siempre debe ser informado a conciencia y coherente consigo mismo y nada de pasionalismos bueno muchachos 7 de 21 vamos con el corte musical otra vez con Google Bordelo y ahora sí deportes el polígrafo del señor Alejandro Bordóñez es inverosímil así nos escribió doña Helen y vamos con esta canción se dañó se dañó la máquina back in a day oh as we learned a man was not considered to be considered to be fully grown has he not gone beyond the hills has he not crossed the seven seas yeah seven seas at least now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown yeah scarecrow in hometown from screen to screen them traveling but I'm a wonderlust king I stay on the run yeah run let me out let me be gone in the world beat up Rosayan I saw you history of a time la máquina el polígrafo con Ordoño ese año yo creo que explotó como la de Homero Simpson bueno mostró niveles nunca antes registrados niveles de cinismo nunca antes registrados bueno señores y señores entramos en la sección deportiva que más le gusta don Javier y vamos a ver que Narcy Don Edgar nos acompaña con el coro el coro musical de Don Edgar con la sección saque la pandereta y saque el piano ah no con el violín Don Edgar es con el violín entonces empezamos con esta sección que se llama hablemos de fútbol y otros deportes y como diría doña Angelito hablemos de fútbol y otros deportes saludos Ángela que está en clase capando por ahí dice que nos está escuchando por ahí me dijeron que doña Ángela nos está escuchando que tiene un radio así lleno de pilas como el de los heladores y ahí nos está escuchando de a poquitos mientras va grande en Radio Recuerdos me gusta más en la ruana bueno muchachos que les cuento muy contento por millonarios muy contento por millonarios le ganó por ese acto tan presumido de exponer las copas tiene que ser de millonarios no sé ustedes no les gusta el fútbol y no vienen hinchas de otros equipos ah bueno doña Diana María es de nacional pero ahí esta sección se llama hablemos de millonarios de millonarios y otros deportes bueno muchachos rápido los resultados de la segunda de la sí de la segunda fecha en Vigado 2 Río Negro Río Negro Águila 0 Río Negro Atlético Huila 1 Cali 0 América y Tolima 1 1 Alianza Petrolera 1 Leones 0 Leones de Itaúi Atlético Nacional 1 Santa Fe 0 lo siento Santa Fe mal en peor y nacional no se diga nada voy acá chico en Medellín 1-2 ganó el Medellín Jaguares le ganó a Equida 1-0 Millonarios como dije le ganó a Patriotas 1-0 y ahorita voy a hablar un tema en especial Bucaramanga perdió con Once Caldas 2-1 y Pasto le ganó al Junior 2-0 un saludo a Marcela en Pasto hincha furibunda de su equipito el Deportivo Pasto ¿Equipito? sí claro como Millos también es equipito o sea cariñosamente no lo estoy diciendo equipito de pacotilla como Millonarios lo está diciendo usted lo estoy diciendo con este mismo con este lincha Millonarios está diciendo que Millonarios es un equipito de pacotilla no puede no sea tan Faciolince no sea tan Faciolince dale cuidado tan Falcioni más bien tan Faciolince resulta que ayer Millonarios sí ayer puso para la gente que está en el estadio quien está llegando las copas que había ganado y sobre todo las dos últimas la estrella quince y la superliga hinchas de Santa Fe y de Nacional se molestaron diciendo que es que Millonarios que tanto que critica Nacional y a Santa Fe y hace lo mismo pues les tengo que decir a estos haters de Millos que las copas exhibieron antes del partido para la gente que llegaba cuando empezó el partido cuando salió Patriotas en ningún momento las copas estaban ahí para fanfarronear así que esa claridad porque no faltó el que tergiversó y desinformó diciendo que es que Millonarios estaba haciendo lo mismo de Nacional y que hay que critica Nacional pero mire no, no, no las cosas como son y no hay que desinformar bueno una pregunta pero esos títulos de Millonarios todas esas copas ¿cuántas fueron robadas? no, ninguna fue robada señor el tío Gacha que era lo que decía perdón no, no, no no fueron robadas ah, entonces América ¿cuánto ha robado? Nacional ¿cuánto ha robado? ah, no sé vamos a empezar así ¿quién robó más? este es el concurso ¿quién robó más? de eso se trata pues Millonarios es el más veces campeón ¿no? no ahorita el más veces campeón es Nacional por una por una estrella pero bueno muchachos mañana Champions después de tanto tiempo hay Champions y el partido obviamente el que se va a llevar la atención de todo bueno dos partidos el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain un saludo a Felipe Osorio que vaya listando ya le estoy ya le saqué la camiseta de Millos donde dice roballo en la espalda así que ojalá el Real Madrid le gane al PSG y el otro partido importante es el del Chelsea Barcelona así que vamos a tener partidos buenos y también empiezan los dieciséis avos de final de la UEFA Europa League y ahora sí aquí en Sudamérica la Libertadores vamos a ver cómo le va mañana Santa Fe que le toca en Chile contra Santiago Wonders y al Junior el jueves contra el Guaraní a mí también se me olvidó anotar acá en el temario me acordé que empieza la Copa Sudamericana y el jueves hinchas de la América ya les toca su primer partido contra el equipo argentino de defensa y justicia así que esperemos a ver cómo le va a la América de Cali que vuelve un torneo internacional vamos a ver cómo le va en la Sudamericana y por último muy contento por la Colombia oro y paz que fue un éxito rotundo de verdad se vio ciclismo de altura y sobre todo ver aquí a un Nairo un Rigoberto a un Henao a un Egan Bernal disputando la carrera aquí en carreteras colombianas a la final ganó Egan Bernal del equipo Sky del equipo de Chris Froome segundo lugar Nairo Quintana en esa última etapa en Manizales en el mirador de Chipre allá bien arriba Egan Bernal le sacó los segundos a Nairo Quintana y por poquito le arrebató el título a Nairo vale decir que la última etapa la ganó el hermano de Nairo Dayer Quintana que también ya está haciendo sus pinitos ahí eso es de familia Dayer le va a ir bien tercer lugar Rigoberto Urán Fernando Gaviria ganó la camiseta por puntos como lo dice en el Giro Sprinter ganó varias etapas pero no le alcanzó para ganar la carrera como tal y bueno muy contento por esta carrera y esperemos a ver que el ciclismo siga creciendo y nos siga dando muchas alegrías mire que eso nos preguntaba doña Helen en el chat de Spreaker que dejó la primera edición de la Colombia oro y paz primero que todo se mostró que a nivel internacional Colombia puede ser un gran destino para hacer ciclismo de primera calidad en la época de invierno en que es en Estados Unidos y en Europa o sea para estas fechas segundo que puede ser pretemporada para grandes ciclistas ya el año pasado Chris Froome había venido a Antioquia aquí a Colombia para poder hacer un mini tour o sea una previa al tour de Francia como para mostrar Colombia y demás lo otro el gran apoyo de los equipos internacionales como Sky, Movistar y demás que mandaron a sus ciclistas patrocinios con trinos y demás recorriendo acá Colombia y lo otro la invitación es que quienes se van a hacer elegir como presidentes congresistas y en las futuras elecciones de alcaldes y gobernadores ojalá piensen y programen hacer carreras en esos territorios arreglando vías y demás porque lo que se muestra en la pantalla a nivel internacional es la imagen de nuestro país y no miren cómo se ve esas escenas cinematográficas del tour de Francia la vuelta en España el Giro Italia y demás le leo más comentarios bye María Andrea dice cuéntamelo don Edgar no hablemos también un poquito de las olimpiadas de invierno no las olimpiadas las olimpiadas de invierno hay cuatro hay cuatro cuatro deportistas hombre pero no han empezado o sea no han todavía no han empezado a competir porque es lo de patinaje o sea carrera esa de patinaje esperar a ver la vaina es el horario porque bueno mientras estamos durmiendo acá ya en Corea en el mismo horario del mundial del 2002 recuerden que tipo 5 de la mañana tocaba sintonizar y lo otro es que acá en Colombia creo que lo único que tiene los derechos es claro ni DirecTV ni ningún otro proveedor tiene derechos los que tenemos claro los que tenemos claro podemos ver y otra cosa ahí de la de la bandera de las Coreas que ah bueno que desfilaron juntas lo importante la delegación de Corea del Norte aceptó ir y asistir y estar en los actos protocolarios con Corea del Sur tanto es así que la hermana menor de Kim Jong-un hizo presencia es más a pesar del veto y de la queja que hizo el vicepresidente de Estados Unidos que estaba ahí presente y que no estuvo de acuerdo que estuviera la hermana de Kim Jong-un pero es una muestra que Corea del Sur está tendiendo lazos para que haya diálogo con Corea del Norte y que mejor forma que invitarlos a que hagan parte de las olimpiadas de invierno ahora sí le leo rápido comentarios del explique bueno perdón eso es para que eso es para que aprendamos que si puede haber reconciliación pues les cuento algo muy bonito yo el año pasado estuve en un foro sobre Corea del Sur que hubo acá en Bogotá en la Universidad Nacional una entrada gratuita y de hecho estaban invitando para que la gente fuera de aquí de Colombia fueran a participar como público a las olimpiadas de invierno que están sucediendo ahorita y el embajador en su exposición el embajador de Corea del Sur decía Corea del Sur independiente del conflicto bélico y limítrofe que tenemos con Corea del Norte nuestro presupuesto para defensa hace parte como el cuarto o quinto puesto nuestra prioridad es la educación y la ciencia nosotros creemos que con educación y con ciencia se van a acabar las guerras y mientras tanto todos los asistentes del foro nos empezamos a mirar como diciendo fue pucha y acá firmamos la paz y el presupuesto para el 2018 es prioritario para la guerra y no para la educación que hay diferencia las prioridades y ellos están en amnisticio o sea ellos tienen una guerra pausada hace 50 años es una guerra fría la que tienen allá todavía pero pueden estar juntos para que aprendamos y les tiene mayor presupuesto de educación y a ciencia para que vean bueno acá ahora sí si me permito me voy a leer los comentarios by María Andrea nos escribe a mí solo me parece que solo se hable de millos Javier don Sebastián GM dice millos papá millos del alma don Felipe Osorio se ríe y dice aún le tenés fe a ese equipo si don Javier usted aún le tiene fe a millonarios y don Felipe volvió y le escribe mañana la felicidad va a ser mía muy bien programa muchachos nos escribe don Felipe saludos a todos don Edgar hermano arriba grande doña Alenia hola Alenia cómo ha estado qué tal todo nos escribe mostró que Edgar Bernal será un grande y plantó la semilla para que el país sea escenario de carreras del world tour así es además de la gran afición en Colombia claro es que el ciclismo está en furor y el fútbol sí obviamente el fútbol lo ven cada ocho días en la televisión y demás pero el ciclismo está cada vez más compenetrado en el ADN colombiano así me parece muy bien y don Jorge Eduardo Santos el profe santo nos escribe bonita la experiencia de Corea la nación de los caballeros sí para que aprendamos santo se hizo elegir que confirmada la paz iba a reducir presupuesto para la nación y iba a subir impuesto ¿cómo es? presupuesto para educación y salud y otras cosas y resulta que en el 2018 último año de gobierno santo pasó lo contrario promesas 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 para que lo tengamos en cuenta ahorita en marzo y en mayo bueno Javier no Javier Ruiz no el Javier Tocayo suyo arroba Javier 0986 99 71 creo que es el número de cuenta él nos escribe no hombre no gaste tiempo a este tipo hay cosas más importantes que hacer hermano y también nos escribe acá en Twitter Luis Gamboa arroba Lucho Gamba dice gracias muchachos si se puede batir con argumentos y refrescar memoria en las redes sociales excelente podcast gracias Luis por escucharnos bienvenidos sean y recuerden amigos oyentes quienes han participado en este chat de Spreaker dejen sus arrobas en Twitter para empezarlo a seguirlos entre todos porque todos somos por la verdad compartamos nuestros Twitter entre todos hacemos el gran el gran combo pues la verdad y bienvenidos sean siempre a Telegram doña Helen vuelve y nos escribe saludos a todos agradezco la retroalimentación sobre la sección jurídica con el mayor gusto aquí consulta jurídica bien puedan me escriben en mi Twitter arroba JABP008 cualquier cosa que se puede hacer claro no se hacen notificaciones ni esas cosas la primera consulta es gratis es un demo la segunda va acompañada con café y con gaseosa entonces también bienvenidos sean no mentira cualquier cosa que se les pueda colaborar cualquier concepto jurídico bienvenidos sean para eso está el podcast arroba pues la verdad o el Twitter arroba JABP008 ah bueno muchachos entonces no siendo más 7 y 35 de la noche se nos fue media horita pero bueno era por el debate lástima que doña María no pudo seguir con nosotros por cuestiones de horario y don Pedro se ponía bravo entonces un saludo a Diana un saludo a Ángela que yo sé que nos está escuchando mientras escapa clase en la Nacho a Edgar muchas gracias por acompañarnos que la vez pasada nos quedamos esperándolo pero menos mal vino y preciso preciso menos mal vino para este podcast en especial si bueno gracias aquí a todos a Andrés Javier y a Ángela Molina por ahí que estuvo escribiendo por ahí ella que vínculos tendrá con don Edgar ella porque estará tan entera hizo barra si porque está tan entera bueno don Edgar don Edgar como es su como es su arroba de Twitter para que lo contacten todos es edpiso arri de edgar arroyo si ustedes quieren composiciones música y todo escríbanle a él que él es compositor musical uno va recomienda él también hace la primera consulta es un demo sí sí un jingle un ringtone un ringtone sí Andrés muchas gracias por acompañarnos en este podcast y bueno no siendo más los esperamos el jueves a la misma hora y todos somos pues la verdad muchísimas gracias ahí nos estamos escuchando de nuevo hablando y escuchando hostia la verdad sí no 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 ¡Ostras, verdad!